¿Qué es la vida? ¿Mera existencia? ¿Afirmación exterior periférica? Lo otro, el espíritu, el sueño, las horas de cada uno, la mañana, el esplendor, la impresa de expresar ideas y propósitos estéticos o artísticos, todo eso no era más que ropaje barato y sin valor. Pobre alma, eso que antes parecía alma. ¿Dónde está mi corazón que se fue tan la esperanza? Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Cuando se abandona el favor y se empieza a reflejar, Tira el caballo adelante y el alma tira atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira atrás. Y no te explotan afuera Y como es pena que dura Yo la he llamado la ñera Y como es pena que dura Yo la he llamado la ñera ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La ñera es la pena buena Y en mi sola compañía La ñera es la pena buena Y en mi sola compañía Cuando se abandona el pago Y se empieza a despechar Tira el caballo adelante Y el alma tira pa' atrás Tira el caballo adelante Y el alma tira pa' atrás Y se empieza a despechar 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 Y se empieza a despechar